Bueno, como decía, para mí es un placer estar hoy aquí sobre un tema tan importante como, de alguna manera, representante de la comunidad científica. Algunas de las cosas que diré seguramente serán bien conocidas, pero me parece importante adornar, complementar y convencer de la necesidad y oportunidad de una ley. Esta se origina desde hace ya más de 200 años. Horace Benedict de Saussure, hace más de 200 años, ya midió el calentamiento de la atmósfera con su famoso heliotermómetro. O Josef Fourier hizo todo tipo de cálculos sobre el efecto invernadero en 1824. En 1856, la famosa investigadora Eunice Newton-Food ya demostró experimentalmente la capacidad del CO2 para retener el calor y por eso se le denomina la madre del cambio climático. Francis Molena, hace más de un siglo, calculó sin calculadora, con una sorprendente precisión, el incremento de temperatura que generaba la quema de carbón. En 1851, el año geofísico internacional demuestra que el CO2 atmosférico está creciendo y que los océanos no lo pueden absorber. En 1988, las Naciones Unidas crean el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y, tres años después, para sorpresa de todos, la petrolera Shell hace un documental educativo histórico sobre las amenazas del cambio climático debido a la quema de combustibles fósiles, a pesar de que la propia petrolera seguiría durante décadas empleando estos combustibles. En el año 92, como saben todos ustedes, tuvo lugar la Cumbre de la Tierra y en Río de Janeiro se lanzó el Convenio Marco del Cambio Climático de las Naciones Unidas. Hablamos de prácticamente 30 años. El año pasado tuvimos la Cumbre 25 en Madrid, la Cumbre del Clima número 25. En agosto de este año se ha batido el récord de temperaturas metido jamás en la tierra de forma fiable, con 54,4 grados en el Valle de la Muerte, en California. Y ahora mismo, en este mes de septiembre, el Observatorio de Sostenibilidad, revisando los datos de la Agencia Española de Meteorología, nos demuestra que seguimos batiendo récords y que en los últimos seis meses han sido los más cálidos de que hay registro fiable en este país. El calentamiento global se acerca a 1,1 y tenemos que tener en cuenta las grandes inercias del sistema. Hemos puesto en marcha un sistema complejo, con muchos factores, que no vamos a entrar en todos los detalles, pero que hay muchas miradas y muchas preocupaciones y debajo de eso está el sencillo y rotundo dato de que el 80% de la energía que se consume en el mundo proviene de combustibles fósiles. Esta quema no puede dejar impasible a la atmósfera. ¿Cómo sabemos que lo causamos? Que todavía hay gente que piensa que las causas naturales de variabilidad climática lo explican, explican una parte. Para mí, de los muchos argumentos, uno de los más elegantes es que no hay ciencia capaz de explicar lo que ha pasado en el último siglo sin incorporar estos gases. No hay ciencia. No hay forma de hacer ningún modelo que simule lo que ya ha ocurrido en el último siglo sin incluir estos gases de efecto invernadero. En estos tres gráficos se muestran solamente con causas naturales, en gris y en rojo. Se ve que no hay discrepancia. Luego, solamente con los gases de efecto invernadero. Y hay cierta discrepancia, pero algún ajuste. Y realmente el mejor ajuste de lo que ya ha ocurrido es cuando se incorpora tanto la variabilidad natural como estos gases de efecto invernadero. Sin ellos no se puede explicar lo que ya ha ocurrido. Los efectos están en mente de todos. No los voy a detallar mucho, pero algunas pinceladas, sequías e incendios de gran intensidad, inundaciones y tormentas. Tenemos la borrasca Gloria todavía presente. El calentamiento del mar, que tiene a su vez muchos efectos. Porque, por un lado, nos provoca una mayor intensidad en las gotas frías que sufrimos. Ahora se están sufriendo. En Baleares ayer leíamos y escuchábamos las gotas frías amplificadas. La intensidad de los huracanes, algunos de los cuales ya llegan a nuestras latitudes. La elevación del nivel del mar por dilatación, simplemente al calentarse. Es tremendo lo que está acelerándose en el nivel del mar. Y podríamos resumir en estos ocho los impactos, seguramente alguno más. Esta subida del nivel del mar que nos preocupa. Estas intensidades de eventos extremos que vamos sabiendo. La alteración y los cambios de hábitos en muchas especies, algunas de ellas de interés comercial, otras de interés para la salud humana, como pueden ser vectores de enfermedades como las pandemias que tenemos ahora. Alteraciones de los ciclos de la materia de todo tipo a nivel planetario. Nuestra propia salud, las migraciones humanas o incluso el coste de las pólizas de seguros. De impactos indirectos podríamos estar hablando mucho. En la universidad tenemos una asignatura entera dedicada a los impactos indirectos por su complejidad que tiene el cambio climático. Podríamos mencionar la salinización de acuíferos, todos los efectos indirectos en la salud humana, conflictos bélicos, desequilibrios energéticos, cambios en el mercado de importación-exportación. Pero el cambio climático mata. Tanto es así que este año morirá del orden de un cuarto de millones de personas de forma directa por el cambio climático. Pero si incluimos todas las causas indirectas, los muertos de este año ascenderán a varias decenas de millones de personas. El cambio climático y la salud humana interaccionan de formas muy complejas. Precisamente porque el cambio climático incide prácticamente en todos los sectores de actividad humana. Tenemos desde los impactos directos por heridas en nuestra salud, por clima severo. Pero tenemos la contaminación, la interacción con la contaminación del aire, asmas y demás. Los vectores que hemos mencionado, malaria, dengue, encefalitis, amplificados, su extensión por el cambio climático. Tenemos migraciones forzosas, conflictos, malnutrición, diarrea, alergias, enfermedades muy variadas que incluyen el fallo cardiovascular. Y esto no ha hecho más que empezar. No ha hecho más que empezar porque la dinámica de muchos de estos procesos, de la mayoría de ellos, tanto del propio CO2 en la atmósfera como de la temperatura, así como de la frecuencia e intensidad de los eventos extremos, sigue una dinámica exponencial. Esto lo que significa es que cada vez hay más procesos en menos tiempo. Por esta razón es urgente tomar medidas, porque cada vez en menos tiempo ocurren más cosas. Los científicos llevamos años uniéndonos, uniendo nuestras voces, que para que no parezca que es algún científico del área determinada, de la medicina o de la física o de la química o de la biología, sino ya somos más de 25.000 científicos unidos en una alianza internacional en la que ya hemos emitido dos, lo que se llaman warnings, global warnings, en los que avisamos del rumbo de colisión que llevamos con el clima en la Tierra. Los detalles se pueden encontrar en el panel intergubernamental de cambio climático del IPCC, que, como sabéis o como saben, reúne sistemáticamente el conocimiento científico. Pero hoy me voy a permitir traer los resultados solamente una figura de un informe muy diferente al que, al menos en muchos campos del cambio climático se baraja. En un informe que está disponible, que viene del Fondo o del Foro Económico Mundial, en el cual, entre las cosas que se indican en este influyente organismo, es que la economía no es un riesgo para la economía. El principal riesgo para la economía es el cambio climático y los factores ambientales. Como se puede ver en la gráfica de la derecha, el color verde lo impregna todo desde hace más de diez años. Y en los últimos dos años, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, lo que más preocupa a los economistas, personas, entidades financieras y especialistas que nada tienen que, digamos, que ver con el mundo del medioambiente, sino de la pura proyección económica y financiera de los riesgos que ocurren en el planeta. La ley de cambio climático no resulta de un compromiso adquirido por otros representantes o una imposición que se le haya hecho a España. Resulta realmente de una facilitación mutua de distintos países para que países como España hagan lo que mejor le viene, que es hacer algo por el cambio climático porque su situación de vulnerabilidad es extraordinaria. No se acompañan estos compromisos, no nos empujan, nos acompañan a un cambio ineludible. Porque en España, por ejemplo, hay más de 200.000 personas en riesgo de exposición directa por la subida del nivel del mar y la intensidad de las costas. En un estudio reciente, cuando se revisó el estado de las costas, se vio que España es un país particularmente vulnerable al respecto. Pensamos en los migrantes como un fenómeno extraño, como un fenómeno alejado de nuestras zonas de habitual actividad. Pensamos en migrantes transsaharianos o cosas que ocurren en áreas de monzones. Bueno, pues hay miles de europeos que dentro de Europa migran por el cambio climático. En concreto, en España no están cuantificadas, pero se calculan de varios miles de españoles que, debido a incendios, tormentas e inundaciones catastróficas, se ven obligados a migrar, bien dentro de España, bien dentro de Europa o saliendo de Europa por razones climáticas. España tiene un protagonismo clave porque es de los países que más va a sentir, que más está sintiendo el cambio climático. En este gráfico se representa el impacto potencial agregado de muchos factores que tienen que ver con cuestiones físicas, ambientales, sociales, económicas y culturales. Y se ve que el color rojo, cuanto más rojo, pues peor, digamos, en una escala que se indica arriba a la derecha. España es de los países que tiene un impacto potencial agregado mayor de toda Europa. Si vemos otra gráfica parecida, en otros colores, que habla de la capacidad de adaptación, que es un índice que tiene en cuenta la capacidad de las infraestructuras, la capacidad tecnológica, la sensibilización y la capacidad institucional, vemos que España es de las que menos capacidad tiene. Sumando los dos gráficos, indudablemente, da como resultado la tremenda vulnerabilidad de España ante el cambio climático. Ahora estamos preocupados por la pandemia. La gran diferencia entre la pandemia es que la pandemia mata directamente y nos afecta a cuestiones que, como especie biológica, sentimos en primera persona. Sin embargo, el cambio climático es un concepto abstracto, como la hipotenusa. Nadie ha visto el cambio climático, nadie sufre directamente el cambio climático y es más difícil. Pero comparten la pandemia y el cambio climático el hecho de que son eventos que nos quedan muy grandes y que hay que anticiparse para que no nos pasen por encima. Es un tema de todos, no es una cuestión de un partido. Cuando sube el nivel del mar, da lo mismo quien esté gobernando. Cuando ocurre un incendio imparable, da lo mismo quien esté gobernando. Y las personas que vivan allí nos van a preguntar por qué no actuasteis a tiempo cuando todavía podíais hacerlo. Voy a dar una pincelada muy breve de rasgos que tiene la ley y que los científicos apoyamos decididamente. Por un lado, su desafío multidimensional. Afecta a muchos aspectos de la vida de las personas y, por tanto, la ley es en eso muy ambiciosa y muy compleja. Abordar la mitigación y la adaptación sin esta visión sería realmente no abordar el problema real. El desafío es global. Las escalas administrativas, aunque tengamos transferidas atribuciones a las comunidades autónomas, aunque los alcaldes y los presidentes de las comunidades de vecinos tengan sus potestades, en realidad es un tema que trasciende globalmente las fronteras. El agua, el CO2, la temperatura se comparte. El medioambiente impone los límites. Por desgracia, ya no es la economía ni la física. Lo dicen incluso, como decía antes, el Foro Económico Internacional. El consumo energético es clave. Lo primero sería disminuirlo, pero, en cualquier caso, aumentar la eficiencia económica, lo que se puede hacer con el mismo consumo. Las energías renovables en eso son claves y están muy bien contempladas en la ley, si bien hay detalles que todavía se tendrán que ir viendo sobre el camino. La conexión entre sectores es esencial. Una conexión que, en ocasiones, somos reacios a hacer porque cada uno va, digamos, a su bola, si me permiten la expresión. La unión de iniciativas favorecerá el éxito. Aquí no se trata de reinventar nada. Está todo inventado. Como decía, hace más de dos siglos que las bases científicas se conocen y podemos discrepar en pequeños detalles, pero lo gordo está muy claro sobre la mesa. La sociedad es arte y parte. El cambio lo tenemos que hacer todos. No basta con que sus señorías tomen las decisiones. Es imprescindible, pero no es suficiente. Hace falta que nos lo creamos, que entendamos la rapidez con la que están operando los cambios. Tenemos que enfrentar la realidad sin catastrofismo. No tenemos que mirar a otro sitio, no tenemos que pretender que las cosas van bien porque lo digamos o porque nos vengan bien, sino que no van bien, pero tampoco es el fin del mundo. La política del cambio climático, indudablemente, yo no les voy a decir cómo tienen que hacer su trabajo, pero los ciudadanos percibimos básicamente dos formas de hacer política. La forma circunstancial, coyuntural y con medidas a corto plazo que tiene una inspiración en las elecciones y una forma estratégica con visión a largo plazo que es políticamente inclusiva. Permítanme insistir en que el cambio climático no es solo grave y urgente. Es algo que requiere acuerdos amplios porque encaja en todos los ámbitos socioeconómicos. Requiere, por tanto, valentía para adoptar decisiones impopulares y requiere generosidad para ceder el protagonismo y los réditos políticos. Y todo esto requiere una visión estratégica a largo plazo. Y cuando un científico habla de largo plazo, estamos hablando de millones de años. No estamos hablando de cuatro o cinco meses. Aquí tenemos algún ejemplo de los procesos relacionados con el clima. Indudablemente, las nubes, las gotas de agua, el polvo, que también afecta en el clima, tienen el rango de meses y años que podrían estar en el periodo electoral de algunos de ustedes. Pero realmente el cambio climático opera en décadas y siglos y algunos procesos llevan miles de años. Esta gráfica es muy polémica. Tiene más de 20 años de antigüedad y no ha perdido actualidad. Si nosotros reducimos el CO2, que sería la gráfica en color marrón, los efectos del CO2 en la atmósfera tardarán algunas décadas en estabilizarse. La temperatura tardará algunos siglos en estabilizarse. Pero habrá procesos que tardarán muchos siglos o algunos milenios, miles de años para que la criosfera, por ejemplo, se reestabilice y vuelva a equilibrar y contribuir de forma estable al clima de la Tierra. Esto es una decisión generosa. Estamos hablando de miles de años. Cambiar la trayectoria climática del planeta no es una cosa de unos meses. Las políticas actuales de emisión son insostenibles, sencillamente. Incluso los acuerdos de París y los acuerdos que se han propuesto se quedan muy justos. El 1,5 grados que se ha propuesto, según algunos cálculos, por la inercia climática que tenemos, ya lo estaríamos rebasando. Esto no se para inmediatamente, como he intentado ilustrar. Así que nos quedamos un poco justos, pero siempre hay que estar ahí. Tenemos un precedente motivador y, en cierto modo, relacionado, que es la ley de la ciencia, que se aprobó en este Congreso de Diputados en el año 2011, con solo tres votos en contra y 289 votos a favor. Lo que necesitamos ahora ante una emergencia de este calibre es dirección, estabilidad y ritmo, como quien planea una coreografía de ballet. Orientar las acciones, como hace la ley, en la dirección de la mitigación y la adaptación. Asegurar estabilidad jurídica y presupuestaria en escalas temporales largas. Hablamos de la Agenda 2030, hablamos del 2050 y, como mencionaba antes, mucho más. Empezar cuanto antes, porque es una dinámica exponencial. Las dinámicas exponenciales se caracterizan que cada vez tienes menos tiempo para hacer lo mismo. La ley de cambio climático y transición energética ha venido a incomodar. Trae consigo regulaciones y cambios que nos afectan a todos y que nos sacan de las actividades habituales y del modo de hacerlas de toda la vida. La ley de cambio climático y transición energética se queda corta. No es suficiente para evitar sobrepasar los dos grados y, mucho menos, los 1,5 y, por ello, no contenta del todo a los científicos. Pero la ley de cambio climático y transición energética es mejor que un cambio climático sin ley. Gracias. 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 Gracias.